que lo que es mi gente aquí un nuevo vídeo no bulto como boleta plantica que ustedes ven ahí salir sin morita para ver si no se nos pega una la que hay en el aire mike ito la va a dar para arriba no olviden dejar su like suscribirse el candado allá para arriba de una vez hay más país también tanto la que tú me quieras mandar dale y todo la que tengo tan rápido tan rápido así tan rápido o hay mi madre cuidado 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 eso eso todavía esto tiene que hablar de todo el hilo era todo lo que tenía que jalar eso trata de jalar el pasito el pasito el pasito el vasito el vasito no bulto mi gente mueve que fue lo que traímos como vamos a ver que lo que creo que otra plantita que lo que se quedan ahí pero nada van a buscar ahora mira a ver a ver quién la quita está bonita así esto es trailer no trae tú la traje y hay que tú quieres de mensual es mi gente no lo olviden comenten los vídeos suscriban se la primera la primera que nos llevamos o bulto ahora mismo que fue lo que nos llevamos para que tú veas que lo que para que tú te va a caer pop y tú querés venir muy rápido tú estás desesperado tuviste eso corriendo fue entonces se pere que nos vamos a ver déjame ver la planta que nos llevamos traerla para acá traerla para acá traerla para acá traerla para acá esa planta que fue la que nos llevamos mi gente bulto esta planta esta planta esta planta esta planta esta planta esta planta para que nos llevamos el menor como de allá viene mira lo que yo está molando mira lo que está molando su vainita ya y el pop y con la planta que nos llevamos ahora mismo que la que va arriba que la llamada cualquiera no sé con qué yo no sé lo que es en verdad en verdad yo sé que está bacanísima y ya está todo dejen los comentarios mi gente si saben que diseño ese porque yo mismo no sé y la otra planta donde está ahí la otra planta que lo que está por ahí no está por ahí no está por ahí el candado se lo voy a poner a volar yo para que lo que lo que pensan que trabajó la que comenten y del pop y con la dos ahora con la herramienta nosotros para que nosotros hicimos mi gente no bulto comenten en los comentarios la plantica miren esta la que nos llevamos miren la puerta madura fuerte madura la que nosotros hicimos o la que nos llevamos ahora comenten le dejo eso para ver que lo que ustedes saben mi gente la verdadera planta así y la chiquita candados me la chiquita de candado que está arreglando a los menores arreglando porque tiene un corte de un desorden eso menorcito aquí arriba y madre yo lleva de ellos uno hace vídeo mi gente vamos a ver que lo que pasa me pasa me que tú quieres tú crees que esto huele vamos a rato y ya primo tengo demasiado cola y vamos a mandar así vamos a ver que lo que vamos a ver y más con esa soga tú crees que huele esa chiquitica con ese hilo con esa soga nada más que tiene yo no creo que huele caipón no yo no creo que huele con esa soga y aquí todavía está todo enredado mi gente miren todavía está todo enredado el popito enleando el hilo del cono a ver cómo lo hace y me quito desenredándolo a la planta también por ahí que ustedes saben la moda para arriba a mi gente activo suscríbanse dejen su like el reyfón queriendo volar la plantica y nada de volar es que con ese hilo manito que esa tiene yo no creo que huele candado nada más miren que soga mi gente es un abuso sí o no es un abuso es un abuso la voló candado la voló mi gente la voló no burdo se la mal a los menores se la voló la planta se la voló la planta ay 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 se la voló la planta ay 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 se la voló la planta ay 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 ya mi madre ya tú chas Con esa planta, cualquiera que la ve quiere un chichibón. Pero vuela, loco. Yo sé que eso no iba a volar con ese hilo. Y miren mi gente, ¿cómo está? ¡Oh! ¡Ay, la timón dañado! ¿Qué es lo que? ¿Preguntale? No, Bulto. La planta. El mismo menor fue que hizo esa planta. Y voló, No, Bulto. Voló. ¡Y el que se me está con nosotros! ¡Qué es lo que es! El que no está con nosotros, yo hago. Es que es muy chiquita y el hilo le pesa, loco. Creo que mi gente, aquí Maikito ya la desenredó, le está poniendo la cola porque tuvimos que cortarla porque estaba demasiado enredada. Hubo que cortarla, mi gente. Ustedes saben, a cuarta, el popi, miren ahí cómo está el popi con la cola. También, porque estaba demasiado enredada, loco. Hubo que cortarla. ¿Te pegaron feo o feo? A ti, en la campanita, de en el plan, de esa. Pruebas. Y actividad, acá va a buscar, mi gente. ¿Qué pasa si me hizo una negra que estaba...? Este es el popi. ¿Qué es el popi? ¿Qué es el popi? ¿Qué es el popi? No bulto, la plantita, el popi, poniéndole la cola para darle para arriba a la planta. Mi maikito, arreglándole, ¿cómo se llevó? Vea, que tú no le haces. Están la gente, el video en la cola. Como la larga, gente. Oh, y ese color, popi? Popi tiene que quitarle, eso es el mundo, loco. Es el mundo para estar aquí. ¿O cómo tiene cola? ¿Por qué no de cabeza? ya tu sabes, es popita hermano popita metiendo manos, rifones popita en esto, el popita quiere guerrear arriba ahora son muchachones no gusto, aquí está Maikito que ya está casi para arriba no gusto, la plantita el popita le dio para arriba, no gusto el popita le dio para arriba la negra está lejos, loco la negra, está negra, por lo lejos que está la negra pero cuidado con esa chichiguita, loco, ahí en el medio popita lo que está en que más es por allá, lejísimo por lo lejos que está en que más es por allá, lejísimo por lo lejos que está en que más es por allá el popita le dio para arriba por lo lejos que está en que más es por allá los burdos guerreando lejísimo, a ver que ese no pega y están quemando por lo lejos que está en que más es por allá, lejos que está en que más es por allá por lo lejos que está en que más es por allá, lejos que está en que más es por allá por lo lejos que está en que más es por allá está tirando, ya tú sabes, están tirando lo lejos que está la de nosotros están lejos, están tirando mucho, eh, tienen un cono parece también ni se ven las chichiguitas, mi gente, lo lejos que están demasiado lejos loco demasiado lejos ya ni se ven tráeme la popita y para agarrarla, ven, le están arriando ya no, no, ya, si le están arriando ya, dale banda claro están demasiado lejos, loco, ni se ven no, está viva, está viva lo que pasa es que no está allá arriba, mira para arriba, para los lados a la izquierda está muy lejos, loco, está demasiado lejos demasiado lejos, loco bueno, mi gente, se está lajeando, ustedes vieron de cada distancia a qué distancia ya ustedes vieron demasiado lejos están pero están enredados todavía están enredados, mi gente, todavía arriba voy con esta no, bordo, el marquito va a volar a la de él están quitándole para arriba la pampara de él no, bordo la pampara que se llevaron los muchachones bueno, mi gente, aquí está Maikito que ya le dio para arriba a la de él, no, bordo y por allá ya ustedes ven más para adelante está el ripón lajeando que ni se ven mírenme por allá están enredados, cabrón, eh, maikito están bien enredados, eh el ripón aplicándola un puestazo bueno, pero comencele a tu hilo mirenlo allá todavía el ripón lajeando por allá, mi gente ¿lo ven? con la negra, están enredados de hilo quemando hace rato pero están muy lejos, loco no la puedo ni enfocar bien mi maikito está con la de él aquí por ahí ripón, esa gente, mírame esa gente están en la jeada pero yo no sé para dónde, mi gente miren ustedes mismos, miren miren, 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 miren miren la jeada transparente de nosotros allá arriba miren la negra, todavía están enredados allá con ripón tienen rato por allá peleando demasiado lejos están se soltaron mira, se le enredaste el ripón se le enredó, mirenla allá, ripón ¿la ven? miren cómo va para abajo miren cómo va para abajo miren, enredado se le enredó el rey, fel dale para adelante, ripón ponte como por aquí para que ellos te vean que es lo que es que la tuya está viva todavía no bulto miren el candado ahí miren el candado ahí miren si, ya no hay ya están muy lejos las otras están lejos, lejos, lejos no, no se ve muchachos está demasiado lejos demasiado hilo tienen arriba ah, sí, se ve un poco mirenla allá, mi gente la va entrando cabeza allá esa es la de nosotros la ripón miren el hilo la está jalando allá mi marquito con la que nos llevamos allá cuarta lejísimo también allá en alta altísima ya ustedes saben, mi gente suscríbanse activa la campanita de notificaciones dejen su like ustedes saben activo el rey, el día mira el rey, por allá ya ustedes saben, mi gente dale para acá para conocer el hilo hasta el próximo video